De mañana Cualquier similitud con lo que hemos vivido durante estos últimos años Diría los poetas, tanto Amado como Sócrates, es pura coincidencia Otro diría que es pura chepa Es pura chepa Pero la mediación que ha tenido la intención del voto Y en mi sano juicio cuando hago referencia de que debemos De empeñarnos como ciudadanos a ejercer la ciudadanía plena Aquella que usted utiliza con normalidad siendo ciudadano Y que dentro del Estado Social Democrático y de Derecho Usted la ejerza a plenitud Sin otra sujeción que aquellos límites que establezcan las leyes Y sobre todo la constitución Por lo tanto, todo lo que no está legalmente Legalmente prohibido Podemos hacerlo Y en ese entendido de plenitud ciudadana Y dando muestra de que literalmente se tiene definición De la mediocracia Que no es lo mismo que ser mediocre Medios Cracia de sociedad De fundamentación de una estrategia publicitaria Para dirigir la intención del voto en un momento Y por qué dije y digo Que en mi sano juicio Es porque aspiro Que a partir de ahora Con las transformaciones De la vida política Que es un ejercicio interesantísimo Encuentro yo A pesar de Ganadores y perdedores Es interesante Porque en el Actual Proceso Genera Cambios drásticos Que lo estamos Viendo Y todos tendremos Que reorientar Nuestra forma de ver las cosas Y de aceptación de las cosas Para mí Resultó un poco dudoso Que haya Tenido la información De que Manuel Trinidad Renunciara en un momento como este Que se percibe Que todo el que renuncia Se va del PLD Y se confirma Que en próximas horas Estará hablando del tema Respecto a su partido Su participación histórica En ese partido Y como presidente del mismo Por eso Ayer decía No me atrevería Y le aconsejo Que no nos atrevamos A hacer Opinión Pretendiendo ser eruditos O Visualizadores del futuro Pero si Quisiera yo tener la inteligencia Para poder Alcanzar El entendimiento De estos procesos Quizás Nos permita Entonces Tener una nueva Forma de ver La vida Política Y de ver La nación Dominicana En su justo Contexto Al 2019 Y de cara Al 2020 Bueno El panorama De todas maneras Se va Se va aclarando Y con el Con el tiempo Seguirá Ese movimiento De encajar Cada cosa En su lugar Está visto Que leonel Fernández Está en En toda la intención De tener Una cuota Importante De poder Incluso yo pienso Que probablemente Leonel Que es un individuo Sapiente Puede estar pensando Que puede ser Incluso una posibilidad Que las altas cortes A las cuales se acuda Para discutir El tema De si el puede o no Pudiera fallarle En contra Incluso producto De alguna presión Del gobierno Lo que fuere Pudiera ser Pero yo pienso Que él está Armando su Su muñeco Dijo que salía A hacer un nuevo Trayecto político Pero hay algo Importante Hay De él Arfiles Caballos Reinas Torres Que se quedan Dentro Entonces ¿Cómo va a manejar El partido A sabienda De que están ahí Y que son del otro Y no es del partido De ese señor En el discurso De ayer Porque el partido Ya del PLD No es de ese grupo En el discurso De ayer Creo que encuentro Yo En lo particular Respuesta A eso Que tú planteas Porque el propio Presidente Prácticamente Les advirtió Si se quedan Condicionó Ese quedarse Eso fue Danilo Es decir Que la actuación Libérrima De cualquiera De ellos Será el rechinar De dientes Cuando venga Esa avalancha Del poder Y nadie sabía Aquí Que desde julio Pasado Antes de todo Ya estaban los decretos Hecho Buenas 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 Buenos días Buenos días Díganos Un comentario Porque qué es lo que está pasando Que ese señor No tiene discurso Y el señor Gonzalo ese Bueno Él nada más Sabe decir Una cosa Abran paso Que voy Para el palacio Por eso Me cambié Para el leonés Ya Muy bien Bueno Óyeme Así va a pasar Pero Advierto Que La Mediocracia Que se habla Y que precisamente El presidente Fernández Como cada martes Hace la recomendación De un libro Que él lee Este día Y ese libro Se llama Mediocracia Y que Ciertamente La propaganda La publicidad Y la Direccionalidad De la voluntad Mucha gente Escucha de un lado Escucha del otro Se hace su propia apreciación Y capta Y cae En esos medios Que procuran Llevarte A votar No por tu Verdadera Conciencia Sino Por lo que Te indican Creo Que la Vida Ciudadana De cualquier Individuo Debe ya Hoy Empezar A tener Sentido Para tener Decisiones Propias No porque Me convenga No porque Esto No porque Lo otro Habrá un ingrediente Siempre Y es lo que Debemos romper Como sociedad Avanzando Y preparándonos Ser mejores Ciudadanos Ser mejores Amigos Pero en Definitiva Lo que trato De decir Es que Cuando Hablo de Ciudadanía Plena Es que Se ejerza Con un Grado De Conciencia Propia Que usted Pueda Discernir Entre una Cosa Y la Otra Y que Usted Ponga De lado Los colores Como lo Quiero Hacer Yo Cada vez Que Hablo Aunque Ustedes Saben Que soy Político Y pertenezco A un Partido Pero mi Consejo Es Que lo Hagamos Cuando tomemos La decisión De votar Por alguien Como decía Sócrates Y Amado Que tenga Sentido De pertenencia A lo Público Es decir Que tú Puedes Evaluar Que el Senador Que tenemos Hoy Con una Propuesta Que se Está Proyectando Mañana Tenga Una Diferencia Y Valor En el Comportamiento Y en el Accionar Político Y en el De venir De la Composición Del Senado Adelante Buenos días Si buenos Buenos días Le estoy Preguntando Que donde Estarán Las Oficinas Donde uno Se puede Incribir En el Nuevo Partido De Leonel En la Fuerza Del Pueblo ¿Y dónde Estaba Subicado? Está Ahora Mismo En La Calle 27 De Febrero Esquina Rivas En el Edificio En la Tercera Planta Estará Cuando se Transforme Porque todavía Hay PTD Ahí O sea Todavía Bueno Ahí La Oficina La Oficina La Oficina Ahí Son Ahí Que hay Una En ese Lugar Sí Porque Recuerde Que La Fuerza Del Pueblo El PTD Se Convierte En Fuerza Del Pueblo Desde el Domingo Que su Asamblea De delegado Así Lo Lo Estableció Bien Bien Pues Para concluir Por eso Entonces Convido A todos Mis Conciudadanos Y amigos A que Individualmente Hagamos Una Reflexión Es decir Que usted En su Casa Con Con la Motivación Que le Hago Es para Que Se Aproveche Usted Mismo De su Intelecto De su Capacidad Y empiece A dar Pasos Como un Ciudadano Pleno Y usted Entonces Empiece A dirigir Su Vida Que Tendremos Entonces La Consecución De un Plan De Ciudadanos Optando Por una Mejor República Para las Próximas Elecciones Que las Primeras Son En Febrero Y Tendremos Que Definir Cómo Deben Estar Compuestas Las Alcaldías En Especial La De San Francisco De Macorís Y Quien Regidores Estarán Acompañando A ese Alcalde Que Se Haga De Propuesta Los Dejo Con Ese Pensamiento De Que Seamos Ciudadanos Plenos El Pueblo De San Francisco De Macorís Y Todo El País Tiene La Oportunidad De Ahora Después De Haber Visto Todos 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 Escándalos Que Hubieron Sobre Todo En El Tema De Las Regidurías En La En La Sala Capitular Del Ayuntamiento Aquella Famosa Información Que Surgió De Que Un Regidor Le Decía Otro Mira Aquí Hay Que Buscar Cuarto Para Resolver Los Problemas Debe Mirar Hacia Ese Pasado Para No Repetir Ese Futuro Correctamente O sea Tenemos Que Aprovechar La Oportunidad Para Cambiar A Buenos Y Mejores Funcionarios Electos Porque Definitivamente Macorís No Puede Seguir En Una Situación Como La Que Ha Vivido Hasta Ahora Hay Una Llamada Buenos Días Buenos Días Buenos Días Como Se Encuentran Todos Bien Adiós Gracias Qué Bueno Escuchar Para Decirle Que Esta Política Ha Puesto Este Valle En Desorden Esto Es Como Antes Que Decía En Que Parará La Política Señores Lo Que Antes Se Abrazaban Ahora Se Dicen Horrores Bueno Pues Tiene Mucha Vigencia Tiene Vigencia Ahora Si decía El doctor Joaquín Balaguer En Política No Hay Amigos Ni Enemigos Posibles Eso Esa 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 Bueno Alguien Me Saludó Ayer Con Mucho Entusiasmo Dicen Los Enemigos De Mis Enemigos Son Mis Grandes Amigos Y eso Fue Un PRM Que Me Saludó Con Cariño Bueno Bueno Ful Lo Cierto Dices De Mi Planteamiento De Ejercer La Ciudadanía Plena Partiendo De Una Concepción Propia Para Definir Que Nadie Me Compre Que Nadie Me Diga Por Quién Hacer Lo Cierto Es Que Ahora Se Tienen Las Mejores Oportunidades Creo Que En Todos Los Sertámen Electorales De Elegir Las Mejores Personas Yo Creo Que Si Yo Porque Primero El PRM Le está Dándole Espacio Si Con Toda La Reserva Que Hizo Si Para Optar Por Esas Por Esos Ciudadanos Que Pueden Aportar A La Ciudadanía Si